Buenos días. Gracias, señor presidente. Bienvenidos los consejeros que nos acompañan esta mañana en el Pleno. Quiero empezar hoy manifestando que hoy es el día de la esclerosis múltiple, un día que nos tiene que hacer pensar en la trascendencia de esta enfermedad para muchas personas jóvenes. Hoy es el día también el que hemos conocido, bueno, conocimos ayer el desbloqueo de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, que seguro que va a cambiar, que es un punto muy importante en el mundo, pero también hay otro elemento importante y es que ha habido un reconocimiento por parte de Europa del pueblo palestino. Yo creo que, además de algunas buenas sensaciones de algunas personas a nivel personal, valga la redundancia, también es importante que cerremos el año no solamente resaltando aspectos negativos, que vamos a tener que hacerlo sin duda esta mañana, sino también hablando de que no todo es negativo y, aunque tengamos asuntos como la muerte de los niños en Pakistán o las guerras a diario, esperemos que el año 2015 el mundo empiece a cambiar y avancemos hacia un mundo menos injusto para todos. Dicho eso, quiero hacer lo siguiente, agradecer a mi grupo parlamentario y a los trabajadores de mi grupo todo su buen hacer y su esfuerzo, demostrado una vez más con sus acertadas intervenciones en la Comisión de Economía y por sus enmiendas a estos presupuestos inemendables, enmiendas que hoy pretendo defender en el último trámite del debate del proyecto de ley de presupuestos para 2015. El trabajo de las diputadas y de los diputados es muchas veces ingrato, horas de reuniones con colectivos, sectores, agrupaciones, profesionales, mucho tiempo para transformar demandas en propuestas en esta Cámara para después encontrarte muchas veces demasiadas con la cerrazón y la negativa del grupo mayoritario, que tan solo en ocasiones reconoce la oportunidad de esas propuestas, o muchas veces encontrarnos con el desprecio a ellas, aunque después las veamos materializadas o incluso defendidas como propias por el Gobierno del Partido Popular. Pese a todo eso, los diputados y los trabajadores del grupo han estado ahí, siempre atentos a demandas y sugerencias, pacientes, pese a las dificultades técnicas en esta casa, ordenadores que se cuelgan, internet de muy baja velocidad, impresoras que en algún momento nos parecen hasta poseídas. Todo lo han superado con sonrisas, broma y con cariño. Gracias a todas y a todos. También quiero agradecer el trabajo de los servicios de la Cámara, lamentando que un año más la Oficina Técnica Presupuestaria haya seguido estando al margen del debate presupuestario y el Gobierno ausente del debate presupuestario. Nos consta la capacidad del personal, pero es decepcionante que se incumpla el objetivo de creación de la oficina y no esté ese trabajo al servicio de las y los diputados regionales. Hemos escuchado en los últimos días, durante el transcurso de la tramitación, a los consejeros y a las diputadas y diputados del PP defender estos presupuestos. Digo que hemos escuchado, porque es verdad que en dos ocasiones no hemos estado presentes, aunque escuchamos las intervenciones de los dos consejeros imputados por corrupción pública. Eso les sirvió a ustedes para acusar al Grupo Parlamentario Popular de estar ausente o de no hacer su trabajo. Mentir aparte, ya que ustedes eran plenamente conscientes de que estábamos en la Asamblea y de que el trabajo estaba hecho, se lo entregamos por escrito al propio presidente de la comisión y, por supuesto, hicimos una valoración de los presupuestos en rueda de prensa, tal y como estaba previsto. No quiero dejar pasar esta ocasión para contarles a los que no lo saben, seguro, y recordarles a algunos que sí lo saben, que en este Parlamento diputados de la bancada derecha, que hoy lo siguen siendo, como el señor Maeso, o diputados entonces que ahora son consejeros imputados, curiosamente, como el señor Cerda, boicotearon sistemáticamente en el inicio de la segunda legislatura al entonces vicepresidente de la mesa, señor Mata. Y se ausentaban del pleno cada vez que el presidente se ausentaba y el vicepresidente se sentaba en esa mesa. Esta situación llegó a su final cuando asumió Alianza Popular entonces una nueva dirección. Y mire qué cosas tan curiosas. Una de las personas de los tres diputados que no aceptaba que se mantuvieran sentados en el pleno cuando el señor Mata asumía la presidencia era el propio señor Cerda. La historia da vueltas, es circular, la historia hay que conocerla, hay que ver lo que se ha hecho y después hay que exigir a los demás. Este grupo nunca ha hecho dejación de sus responsabilidades antes, al contrario. El registro de la Cámara y la mesa de la Asamblea y las comisiones dan buena fe de su hacer, en todo lo que se refiere no solo a los presupuestos. Proposiciones de ley, de transparencia, de vivienda, iniciativas al estímulo del Gobierno de España, proposiciones no de ley, debates monográficos, comparecencias, interpelaciones, preguntas horarias escritas, dan muestra de un trabajo pegado a la realidad ciudadana. Respuesta a las inquietudes de la calle, pobreza y sus diferentes caras, empleo y economía, déficit y deuda y sus consecuencias, corrupción, servicios públicos, dependencia, universidades, transporte, infraestructuras, turismo, sequía, terremoto, sectores económicos de presente y futuro… En todos hemos tenido la iniciativa política. Para dar respuesta hemos presentado enmiendas a los presupuestos anteriores, también a estos. La primera, esta vez, una de totalidad, porque este presupuesto, señorías, no sirve a la región. La autoridad fiscal independiente ha valorado de nula la credibilidad de estos presupuestos. Dice que están inflados en los ingresos propios. Una región que sigue cumpliendo los objetivos de déficit, pese a todos los recortes sociales. Una región endeudada hasta las cejas. En 2010, el gasto al servicio de la deuda era de 139 millones de euros, en el presupuesto del 2010. Se ha multiplicado por seis en 2015, a pesar del menor precio de la deuda. Pagamos seis veces más al servicio. Se ha multiplicado y la deuda de 2015, la que se nos anuncia, también va a ser superada en el año 2014. El Gobierno de España nos sigue ofreciendo aumentar la deuda impagable en lugar de resolver los problemas de fondo de la financiación, los problemas de fondo de las transferencias del Estado a la región de Murcia. La deuda era del 2,4 % de nuestro PIB en 2007 y estamos en torno al 25 % este año. ¿De qué estabilidad podemos hablar? ¿Cómo pueden decir que las cosas van bien? ¿Para quién van bien? Crece la desigualdad y generaciones futuras estarán obligadas a pagar, porque es irresponsable cuando no temerario, que se asuman deudas por proyectos como el aeropuerto o la desaladora, mientras se condena la mayoría de la sociedad. Hay festín para unos pocos, con un Gobierno al servicio no de los intereses generales. Y, encima, ustedes se permiten votar en contra de las enmiendas, que lo único que pretendían era tratar de corregir esta situación. Hemos presentado 98 enmiendas al articulado. En total, con las enmiendas a las secciones, engloban un conjunto de 300 medidas de cambios, que empiezan por una nueva cesta fiscal, más progresividad, más justicia, bonificación e incentivación a la actividad y al empleo, mejora en deducciones, cambios en el IRPF, mejora en materia de renovables, más recursos en la lucha contra el fraude fiscal, la eliminación de entes públicos para evitar duplicidades, despilfarro y descontrol. Enmiendas a las diferentes secciones de un presupuesto que ni es creíble ni ejecutable y que va a sufrir, como el de este año, como el del año anterior, modificación tras modificación. La última EPA publicada nos dice que en la región de Murcia vivimos algo más de 1.450.000 personas y de ellas están paradas 188.900. 114.000 son parados de larga duración y 80.000 de ellos llevan más de dos años sin empleo. De acuerdo con los datos del SEPE, a 31 de octubre figuraban 71.600 beneficiarios de prestaciones por desempleo, con lo que 117.300 personas carecen de prestaciones. Siempre ha sido importante el papel de las Administraciones públicas y las políticas activas de empleo. Mucho más importante debiera ser ahora por la profundidad de la crisis, por su larga duración, porque ha acabado con todas las reservas económicas, familiares y psicológicas de parados y sus familias. La paradoja del presupuesto es que en el año 2012 había 79 millones de euros presupuestados para políticas activas en transferencias del Estado. Y este año 2015 nos ofrecen ustedes como una maravilla el que haya 32, al margen de la garantía juvenil, que no es desde luego mérito suyo. Los programas de empleo han sufrido el castigo económico del PP cuando más se necesitaban. Otra paradoja. El empleo tiene líneas de financiación propia en el Estado y se aprueban planes de empleo especiales para determinadas comunidades autónomas. De hecho, la Asamblea Regional reclamó un incremento ordinario y un plan extraordinario de empleo por ser Murcia una comunidad especialmente castigada por el paro. Ni Balcarce ni el presidente Garre han llegado a hablar en sus encuentros con Rajoy de este tema. Comienza la sumisión. ¿Qué enmiendas hemos presentado en materia de empleo? Entre otras, incremento para la economía social, porque falta dinero todos los años y lo eliminaríamos del staff directivo de radio y televisión de la región de Murcia, o incremento de las partidas de escuelas-taller, formación y empleo para la discapacidad y, sobre todo, para el plan de empleo de contrataciones directas a través de los ayuntamientos. Creemos que es importante que las familias con todos los miembros en paro, familias con parados de más de 45 años, tengan asegurado un trabajo, un puesto de trabajo durante una serie de meses que les permita, por lo menos, llevar algo de recursos a la casa. Hasta hace poco ustedes negaban la mayor. Ahora admiten este tipo de programas, pero con pocos recursos, lo que le pasa al de los 426 euros. Que ustedes, cuando el Gobierno socialista lo puso en marcha para paliar la situación de millones de personas, criticaron, dijeron que era poco menos que una vergüenza, que era una dádiva, que era insuficiente, y ahora se aprestan en el primer acuerdo que llega Rajoy con los agentes sociales a hacerse la foto. Bienvenidos sean los 426 euros. Insuficientes, porque estamos hablando de setenta y pico mil familias en la región de Murcia y solo va a llegar –ustedes mismos son los datos que manejan– en torno a quince mil personas. Municipios. Después de años cuatro sin destinar nada al plan de obras y servicios, en este año, por supuesto, electoral, se les ocurre dar unas migajas que no representan ni el 20 % de las cantidades que se daban en 2010. Siguen sin afrontar la verdadera descentralización de esta región en materia municipal. Luego volveré al tema por un asunto muy importante que tiene que ver con la ley de reforma de la Administración local y lo que puede afectar eso y cómo nos va a afectar en materia de servicios sociales, pese a algunas modificaciones que hemos hecho en la región de Murcia. Si hablamos de sanidad, los presupuestos vuelven a ser increíbles. Y no son creíbles porque vuelven a presupuestar menos de lo gastado el año pasado en la sanidad. Y les recuerdo que este año aparentemente se van a pagar las dos pagas extraordinarias y, además, en esos recursos están incorporados la parte de la devolución del 2012. ¿Cómo se puede gastar menos dinero en sanidad en la región de Murcia? Todo el mundo sabemos que no es verdad, a pesar de los recortes, a pesar de las listas de espera o a pesar de que se sigue avanzando en el deterioro de la sanidad pública. Bajan partidas de programas de prevención tan importantes como prevención y promoción de la salud, 60 % en prevención de cáncer de mama en las áreas de salud de Cartagena y Mar Menor, 15 % baja la prevención de cáncer de colon y recto…, perdón, 25 %, y el plan de salud un 59 %. Este presupuesto del Servicio Murciano de Salud, de 1.621,9 millones de euros, es absolutamente insuficiente, les decía hace un minuto, porque en el 2013 el gasto del Servicio Murciano, según la cuenta anual, fue de 2.011 millones. De esta manera, lo único que vamos a conseguir es seguir engordando el déficit acumulado, que en 2013 ascendía a 1.077 millones de euros. En el apartado de personal, este presupuesto avanza en la reducción de puestos de trabajo. Se recorta la plantilla en 133 profesionales, a pesar de que eso sabemos que tiene consecuencias innegables sobre las listas de espera. Quizá por eso, a pesar de que se habla de transparencia y que se aprueban leyes de transparencia, se ocultan las listas de espera en una vuelta de tuerca de la consejera de Sanidad, que ha hecho buena a la consejera que se fue, María Ángeles Palacios. Quedaba como muy bueno el presentarlas cada seis meses y, además, nos decía que en muy breve iba a haber una web que permitiría a cada ciudadano conocer exactamente cuál era su situación en las listas de espera. Pues la web se ha perdido por el camino de Águilas, por lo visto, a Murcia. Cuando viene la consejera, se la ha debido de dejar allá por Totana. Tengo que recordarles que el recorte de personal desde 2012 alcanza la cifra de 1.431 trabajadores en la sanidad, mientras la consejería y el IMAS aumentan el número de asesores en 42. El gasto de farmacéuticos pone en manifiesto uno de los mayores agujeros del presupuesto de la sanidad. Se vuelve a presupuestar por debajo del gasto real. La partida destinada es inferior a lo que ya habíamos gastado este año, de enero a septiembre. Los problemas de gestión, los problemas de gestión salen muy caros a los ciudadanos, porque nos cuesta más el promedio de receta. Hemos expulsado de la sanidad, han expulsado ustedes de la sanidad a muchas personas que se encontraban en una situación no regular, pero eso no ha servido para controlar el gasto farmacéutico. Y se vuelve a demostrar una vez más que no era verdad que esas personas produjeran gasto, que no era verdad que cuando esas personas no tuvieran derecho a la asistencia sanitaria se iba a controlar el gasto. No es verdad. Ha sido una mentira desde el principio. En salud mental, algunas que están sentadas dicen «Ay, señor, ay, señor, ¿cómo es posible que dejemos a miles de personas sin asistencia sanitaria y no seamos capaces de dar un dato que justifique que ha mejorado en nada la atención ni la asistencia?», porque no solamente no va a mejorar, sino que en materia de salud pública nos puede costar y muy caro esa falta de atención. Salud mental, seguimos pendientes. Su presupuesto baja, no hay ningún compromiso para asuntos que en esta propia Asamblea Regional habíamos acordado todos, como unidades de infantos juveniles en el área de la Risaco, en Cartagena o en el Hospital del Mar Menor, para qué decir las unidades de psiquiatría en el noroeste o en el Virgen del Castillo de Yecla. Y, por supuesto, el Rosel no va a ser el segundo hospital de Cartagena. No se plantea ningún plan de choque para reducir y eliminar las listas de espera. Avance tras avance. De eso van nuestras enmiendas, de garantizar la financiación para las prestaciones, de eliminar los recortes en políticas de prevención, de un plan regional de vigilancia de los trabajadores expuestos y posexpuestos al amianto, algunos de los cuales están falleciendo, sin que se haya solucionado un problema que vienen demandando. Un plan de choque de las listas de espera con transparencia, convertir al Rosel en el segundo hospital de Cartagena, ampliar centros de salud como el de Bullas, que se nos han dicho en esta cámara que estaban ampliados. Yo les invito y les llevo en mi coche a que vayamos al centro de salud de Bullas y me encuentren ustedes dónde está esa ampliación que ustedes dicen que se ha producido y que se aprobó aquí en una moción del actual alcalde y entonces diputado, el señor Pedro Chico. El señor Pedro Chico se fue de allí convencido de que se iba a hacer. Es alcalde de su localidad, va a terminar su mandato y no se ha hecho la ampliación. Si hablamos de política social, ni se va a erradicar la pobreza, ni se pretende erradicar la pobreza, ni se garantiza el acceso de 16.000 dependientes con derecho a las ayudas que la ley establece. Denunciamos desde aquí alto y claro el incumplimiento de todas las leyes sociales, de la Ley de Renta Básica, de la Ley de Cooperación al Desarrollo, de la Ley del Voluntariado, de la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, muchas de ellas aprobadas en esta cámara en época de crisis, que produjeron expectativas y generaron entre los destinatarios a los que se les ha burlado sus derechos, promesas y compromisos a los que su Gobierno da la espalda, porque algunas de ellas obligaba a poner en los presupuestos fondos de solidaridad, como la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, o obligaba a un 0,07, por lo menos de los ingresos propios, la Ley de Cooperación al Desarrollo. Pero nada de eso se cumple, nada de eso se cumple. Es más, si hablamos de cooperación al desarrollo, no solo no se cumple, sino que se aprueba un presupuesto con una cantidad insuficiente y al mes, no, en el primer mes del año 2014 se destina una parte importante del presupuesto de cooperación al desarrollo a pagar el despido improcedente de trabajadores en la comunidad autónoma de la región de Murcia. No solo no se destina a cooperación al desarrollo, sino que acabamos pagando los problemas de gestión, mientras eso sí, se despide improcedentemente a trabajadores, pero se mantiene a los asesores en el IMAS. Esa es la realidad. Este Gobierno sigue sin aceptar, ya no atender, sin aceptar el problema de pobreza que tenemos en la región. Más de seis puntos por encima de la media nacional. Veamos la encuesta de condiciones de vida o veamos lo que nos dé la gana. La tasa de riesgo afecta con mayor medida a los hogares con niños dependientes, especialmente en familias monoparentales, donde se duplica la tasa de riesgo de pobreza. Pese a que ustedes han intentado disfrazar la realidad, pese a que el portavoz del Partido Popular se dedicó en el último debate de enmienda de totalidad a intentar convencernos a todos de lo que dice Cáritas, Cruz Roja, toda la EAPN y todos los informes y los estudios no puede ser verdad y que en la región de Murcia no hay pobres. En la región de Murcia hay gente que no tiene familias, que no tienen dinero para dar de comer a sus hijos ni siquiera dos veces al día. Esa es la realidad, aunque a ustedes no les guste ver. Cruz Roja alerta de que tres de cada diez niños están en riesgo de pobreza. Tengo siete hijos y vivimos con 365 euros y de lo que me dan las ONGs. A Barán, Cáritas y Cruz Roja alertan de que 50 familias del municipio están con la soga al cuello. Hay días en que a mi hija no le puedo dar siquiera al desayuno. 400.000 personas en situación muy complicada. ¿Qué partidas presupuestarias para erradicarlo? Actuaciones para luchar contra la pobreza baja 253.000 euros. Para las organizaciones de lucha contra la pobreza se congela en 1,5 millones. Renta básica. Sigue sin aprobarse el reglamento. El presupuesto, aunque se haya elevado, sigue siendo insuficiente. Y lo recuerdo, es un presupuesto que es ampliable porque no puede haber limitación por falta de ingresos. Hoy hemos pagado, ayer habrá pagado el consejero, 40 millones por la deuda del aeropuerto, más siete millones de intereses que corren por cuenta de todos los murcianos. 47 millones porque cumplía el préstamo al año después de que la rescisión de la concesión hiciera que el aval recayera sobre las cuentas de la comunidad autónoma. 47 millones para el aeropuerto, hoy, de un aeropuerto que no iba a costar nada. Ocho millones para la renta básica, 8,7 para la renta básica, absolutamente insuficiente. Porque con 7,75 millones solo se ha podido atender a 1.421 solicitudes hasta septiembre, según los datos de la propia consejería. Y la caja de la comunidad autónoma ya ha cerrado. No paga nadie, no paga las universidades, no va a pagar a nadie ni en noviembre ni en diciembre. No va a pagar la subvención nominativa, consejero. No digan ustedes una cosa aquí y otra afuera, porque no están pagando ustedes. Y todas las ayudas que hay en este momento están retenidas, con derecho reconocido a recibirlas y con un Gobierno regional que está obligado a pagarlas en tiempo y forma, como marca la ley. Pero no se pagan. La cantidad ha aumentado mucho en los últimos años, es verdad, pero los beneficiarios han pasado de 280 a 2.441. Fíjese usted cómo ha crecido la necesidad, cómo ha crecido la necesidad. Y muchas personas que cumplen los criterios de la renta básica se están quedando fuera. Si hablamos de dependencia, se congelan las ayudas. ¿Cómo explicar que se pueden congelar cuando tenemos 26.772 personas en situación de dependencia que tienen reconocido algún tipo de prestación o servicio? Datos del IMAS a 1 de diciembre de 2014. Si hay 32.206 personas con derecho y 26.772 que lo están recibiendo, hay casi 10.000 personas que permanecen en espera. Un derecho que tienen en espera. Siguen en espera muchas familias a las que se les ha muerto el familiar dependiente que tienen derecho a cobrar y que todavía no han cobrado. Algunos han tenido que ir a los tribunales. Están llegando sentencias en cascada que obligan a la Administración a pagar, y a pagar intereses de demora y a pagar por la mala gestión de la Administración. Pero es que, además, ustedes ni siquiera han presupuestado todos los que están pendientes. No los han presupuestado. Y no solamente no han presupuestado esos, sino los que son de grado 1 protegible, que el 1 de julio del 2015 se tienen que incorporar al sistema de la dependencia. Tampoco tienen presupuesto en la comunidad autónoma de la región de Murcia. ¿Van a dejar ustedes fuera 16.000 dependientes que ya a estas alturas sabemos que tienen derecho a dependencia en el año 2015 y vienen ustedes a decir que es un presupuesto bueno y que no pueden aprobar nuestras enmiendas y que es un presupuesto el mejor posible? ¿De verdad que es el presupuesto el mejor posible para 16.000 dependientes? Los jueces obligan a pagar la dependencia a familias de quienes murieron sin cobrar. La dependencia llega a un 12 % menos de murcianos que antes de los recortes. Porque, eso sí, entran menos y salen más porque fallecen dependientes. Pues, pese a eso, seguimos teniendo un agujero y seguimos sin poder pagar, sin cubrir. Los jueces instan al IMAS a desbloquear los pagos. Un total de 11.000 personas siguen esperando las ayudas. El tiempo de demora llega a alcanzar incluso los tres años, cuando el límite máximo legal es de seis meses. La única actuación nueva realmente es la reapertura de Fuentecubas. Eso sí, después de gastarnos dinero público ahora se abre con gestión privada. Hay que sumar, además, la complejidad normativa que ha alcanzado el sistema de la dependencia, ya que acumulamos una ley, cuatro reales decretos, dos leyes autonómicas, tres decretos autonómicos y órdenes y resoluciones. Pues bien, para todo esto se necesitan trabajadores sociales, que son los que tienen que hacer el adecuado seguimiento y evaluación de los expedientes, los procedimientos de declaración anual. Pues bien, la plantilla de trabajadores sociales desde el año 2011 se ha reducido a menos de la mitad. Teníamos 21 trabajadores sociales en el ámbito de la dependencia, en el IMAS, y tenemos 10 trabajadores sociales. ¿De verdad creen ustedes que se pueden resolver los problemas de los ciudadanos teniendo menos estructura para resolverlos? Si hablamos de la prestación básica de servicios sociales, permanece congelada a pesar de las necesidades de los ciudadanos. Yo quiero recordar que, antes de 1 de enero del año 2016, el Gobierno Regional debe hacerse cargo de servicios sociales que siguen prestando transitoriamente ayuntamientos y mancomunidades. ¿Con qué recursos va a hacerlo? ¿Cómo tiene previsto la Región de Murcia asumir los servicios sociales, cuando la situación económica es el argumento o excusa que le impide dar cumplimiento a leyes como la de la renta básica o la de la dependencia? ¿Cómo lo va a hacer? Porque el propio Gobierno Regional reconoce que, a 31 de diciembre del 2005, no puede prorrogar más, pero no tiene ningún mecanismo para poner en marcha. O sea, en este momento los ayuntamientos están financiando servicios que debería de pagar la comunidad autónoma en materia de servicios sociales. Teníamos un acuerdo desde los años ochenta de Estado, comunidades autónomas y entidades locales a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Los que han sido alcaldes o concejales saben de lo que estoy hablando. Ese plan ha quedado prácticamente eliminado por el Gobierno de España. Y la Región de Murcia ha pasado de recibir 2,5 millones de euros en 2011, a poco más de ochocientos mil euros para este año. ¿Cómo vamos a atender a las familias? Ustedes apoyan la reducción de ingresos del Estado a nuestra comunidad autónoma. Ver para creer en toda esta materia. La dependencia no la cubre el Estado al 50 %. Los servicios sociales básicos no los cubre el Estado. Sí, cuando quiera discutimos de eso en un monográfico. Si hablamos de discapacidad, permanecen congeladas las plantillas. Tampoco se van a ir recuperando los recortes de años anteriores. Seguimos sin plan regional en esa materia. He comentado antes el tema de cooperación al desarrollo. Se viene incumpliendo desde que se aprobó la ley. Deberíamos avergonzarnos de no ser capaces de poner un mínimo de recursos para las personas que, estando fuera, viviendo fuera en otros países, necesitan de los países que todavía somos países en desarrollo. Y no parece de recibo el que algunos diputados presentes en esta Cámara hagan comentarios como que primero son las familias murcianas. Primero hay que mirar por qué… Señor Martínez, guarde silencio. A las familias murcianas tiene obligación el Estado de atenderlas y no debería dejar a nadie sin recursos para comer y vivir. Y la comunidad autónoma de la región de Murcia desatiende a sus propias familias. Desatiende a sus propios menores. Desatiende a sus propias familias. Pero tenemos un compromiso internacional. Y todos sabemos la importancia de la cooperación al desarrollo en muchos problemas, porque ayudar al desarrollo en aquellos problemas también nos ayuda a nosotros, señor Martínez. Hay que tener la mente muy cerrada y muy obtusa y tener la cabeza muy pequeña para pensar que en un mundo global… Señor Martínez, le llamo al orden. Que en un mundo global uno tiene que mirarse su ombligo. Porque si los países de Europa hubieran hecho eso con España, si cuando España ha necesitado a otros países hubieran hecho lo mismo, ¿qué hubiera sido de nosotros, señor Martínez? Hay que tener una mente… Es usted muy joven para tener una mente tan obtusa, francamente, tan obtusa. El espíritu unadbrideño luego volverá. No se preocupen. No hay política ninguna de apoyo a la familia. Se llenan ustedes la boca de familia, pero la única partida es la destinada a punto de encuentro familiar. Cruz Roja ha alertado de que uno de cada cuatro niñas vive en el umbral de la pobreza en esta región. Pero, por resolución del director gerente del IMAS, durante el ejercicio 2014 se han suspendido la tramitación de nuevas solicitudes de ayudas periódicas de inserción y protección social. La orden que la regula, una orden antigua que regula, ha desaparecido. Ya no hay ayudas periódicas para las familias. Les recuerdo que eran fundamentalmente para aquellas familias de convivencia con menores a su cargo, cuya carencia de medios para proveer su subsistencia pudiera llevar a los menores a situación de riesgo social o de desestructuración familiar o de desamparo. Ese era el fondo de unas ayudas que se crearon allá cuando la primera huelga general con la propuesta sindical prioritaria. De ahí nacieron esas ayudas. La situación de riesgo apoyadas han sido esas, familias monoparentales con escasez de recursos, familias con problemática de salud, familias con dificultades de inserción, familias en situación de exclusión. Para ellos no hay nada. Pero es que, además, seguimos sin la prometida ley de apoyo a la familia. Y era una promesa electoral suya. La región de Murcia mantiene aún la segunda ley de servicios sociales, incumpliendo una promesa electoral suya y compromisos en esta Cámara de que se iba a mejorar y que se iba a hacer una nueva ley de servicios sociales. Ustedes dicen que estamos saliendo de la crisis y las cosas están mejor. Si están mejor las cosas, ¿no debería el señor Garre dar orden de atender a los dependientes en lista antes de que mueran? De pagar a los herederos, de incorporar a los dependientes moderados el 1 de julio, de atender a las familias con todos sus miembros en paro. Esas son nuestras enmiendas. Esas son nuestras enmiendas. Nuevos ingresos, mayores ingresos, más exigencia para poder atender a todas aquellas familias que están en riesgo, familias que no tienen recursos. Creación de un fondo emergencia contra la pobreza, consignar 40 millones para la renta básica, aprobar el reglamento de la ley, dedicar un millón de euros a la cooperación al desarrollo, una ley regional de atención a las personas con discapacidad, desarrollar de una vez la ley de discapacidad, aprobar una ley regional de apoyo a la familia. ¿Para qué hablarles de violencia de género o de mujer? De igualdad y de violencia de género es lamentable lo que ocurre. Reducción de recursos de cabis, anuncios de nuevas leyes que no sabemos dónde están porque les pasa como a lo que le pasa a la web de la consejera camino de Águilas. Esta debe haberse perdido por Alhama o por Librilla. Si vamos a la educación, un presupuesto continuista que sigue sin dar respuesta a la reducción brutal del número de profesores en los últimos años o a la reducción del dinero para becas de libros de texto. Que ustedes también han callado cuando el Gobierno de España ha reducido de una forma sustancial las ayudas para becas a libros de texto, ustedes su misión y su misión. Nosotros queremos un verdadero programa de reutilización de libros de texto, pero también hemos presentado una enmienda al articulado para que los libros de texto puedan significar una rebaja fiscal en el IRPF para las familias. Porque es importante que muchas familias tengan posibilidad de acceder a la compra de libros de texto o a la reutilización de libros de texto, porque deberían ustedes ir a los colegios de infantil y primaria y ver lo que ocurre a principio de curso con cientos de familias que no saben qué hacer, cómo conseguir, cómo llegar a tener esos libros y con todo el trabajo que hacen los profesionales para intentar que no se noten esas carencias. La restitución de los PCPIs en los ayuntamientos. Ustedes han dejado tirados en la calle jóvenes entre 18 y 20 años que no pueden entrar en la formación profesional. En cuanto a los ciclos formativos, la reestructuración de la redistribución territorial de los ciclos formativos para adaptarlos al mercado laboral. La consejería decía que iba a replantearse la FP. Bienvenido sea que se la replantee, porque llevamos tantos años reclamando y no nos han hecho ni caso. Programa de refuerzo de alimentación infantil en los colegios, para que los niños tengan asegurada una comida al día. Muchos comedores escolares a seis euros el menú. ¿Ustedes creen de verdad que sin una beca hay menores que pueden permitirse pagar? Una familia, si tiene dos hijos, doce euros diarios del menú. Esto es lo que se está pagando en alguno de los menús escolares de los colegios en la región de Murcia. ¿Qué hacer en verano, qué hacer en navidades, cuando hay niños que en sus casas no tienen para comer? En cuanto a infraestructuras educativas, sería de recibo que el municipio de Lorquí pudiera tener definitivamente, el señor consejero es de ese municipio, pudiera tener como mínimo un comedor escolar en donde se pudiera prestar servicio, porque no tiene ninguno, a pesar de que lo ha reclamado y a pesar de que el presidente Garres se comprometió a resolverlo en su visita, que giró. Pues no hay presupuesto para el comedor escolar, tome interés, tome interés, consejero, no hay presupuesto para el comedor escolar en Lorquí. Y yo se lo pido expresamente y encarecidamente. Entre otras cosas, porque el consejero ha ido recorriendo los municipios de la región haciendo promesas en todos los ayuntamientos, promesas que en algunos casos no las vemos reflejadas en los presupuestos. Y si hablamos de las universidades, contamos hoy con la presencia y queremos agradecerla de un nutrido, una nutrida parte del equipo rectoral de la universidad pública de Murcia. A pesar de todo el esfuerzo de sus profesionales, la política regional está teniendo graves consecuencias para el sistema público universitario. Ya no voy a hablar de la aprobación de leyes que lo ponen todo complicado, de los reales decretos sobre becas, de las becas Erasmus restringidas, del problema de la investigación con un recorte efectivo para los grupos de investigación. No solo eso, estoy hablando de que el techo de gasto que se impone a las universidades públicas de la región de Murcia imposibilita que estas universidades puedan pagar los atrasos del año 2012. Y estamos esperando, lo tengo que decir aquí, porque lo he hablado antes con el portavoz del PP, que yo espero que en todo lo que queda de mañana nos hagan una enmienda transaccional para que podamos dejar fuera de ese techo de gasto de las universidades la parte que tienen que destinar al pago de una detracción de recursos que en el año 2012 que no debería de formar parte, porque si no, no pueden pagar la extraordinaria. Y no tienen recursos. Y no pueden presentar siquiera esos presupuestos en el Consejo Social. Yo espero… Dicen que no es verdad. A mí me gustaría que los… No desmentirlos yo. A mí me gustaría… Porque las cuentas son las que son y las verdades son las que son. Y como la propia consejería lo reconoce verbalmente, no estaría de más que lo reconociera por escrito y que lo pusieran ustedes en una enmienda transaccional que estaríamos gustosos de que ayudara a solucionar el problema. Bueno, nosotros pedimos en nuestras enmiendas un fondo especial para las universidades y una serie de actuaciones que lograría paliar la difícil situación en la que se encuentra la comunidad educativa. Por supuesto, lo que vienen reclamando un plan de financiación plurianual, porque lo que hay que garantizar es la sostenibilidad y que no solamente se trate de pagar la deuda atrasada, que esto no soluciona, tapa un agujero, sino que realmente se financie de forma correcta a las universidades, en donde englobo también la Universidad Nacional de Educación a distancia. Por cierto, también pedimos enmiendas en el capítulo 7, de manera que sea posible acometer alguna de las inversiones que tiene que hacer la Universidad de Murcia si de verdad queremos no tirar a la papelera aeropuertos, edificios, inversiones que hemos hecho en los últimos años, que en muchos casos han venido cofinanciadas con fondos europeos y que ahora corren el riesgo de quedarse abandonadas y de no ser útiles por la incapacidad del Gobierno de dar una respuesta a este tema. Bueno, esperemos que a partir de mayo lo podamos resolver. Desde luego decirles que las becas son una garantía, además, para la igualdad de oportunidades. Y nuestra política, la política del Partido Popular, contrasta con la política de los países más avanzados. Entendemos que debe retomarse el apoyo a la investigación y a la innovación como forma de estrategia de crecimiento. Y, además, entendemos que los fondos europeos de los propios próximos años van a venir especialmente vinculados a esas áreas. La universidad es básica para el desarrollo, para proyectos científicos. Un apoyo expreso queremos hacer desde aquí también al campus de excelencia por el papel que está jugando ya un aumento de su financiación. Hemos visto desaparecer el parque científico, aunque algunos le den por llamar al parque científico a un edificio que hay allí. Pues el edificio es un edificio, pero no hay parque científico en la región de Murcia. No tenemos un parque. Tenemos un parque tecnológico, que afortunadamente va bien, pero no tenemos un parque científico. Eso sí, nos hemos gastado muchos millones de euros en un supercomputador, el Ibn Arabi, que a mí alguien me gustaría que me explicara qué servicio está prestando a los grupos de investigación o a las empresas. O cuántos equipos de investigación de fuera de la región se nos vendió el Ibn Arabi como una maravilla. ¿Qué pasa con el supercomputador? Porque eso me quiere decir ustedes también si ha sido dinero que hemos tirado a la basura de todos los murcianos mientras no pagábamos la renta básica de inserción o la cooperación al desarrollo. Yo creo que es bueno que pongamos encima de la mesa todas estas cosas. O lo que ha ocurrido con Contémpolis, otro edificio. Porque en esta región, cuando el Gobierno del Partido Popular durante los últimos 20 años piensa en hacer algo que sea moderno, novedoso, que nos quiera situar como la California y la Silicon Valley, lo primero que nos casca es el edificio nuevo. Nos hace un edificio precioso, maravilloso, que no lo podemos terminar de pagar, pero dentro del edificio hay altos cargos que dan paseos y ven lo maravilloso que es el edificio. Pero ningún proyecto serio ni sensato, ninguno, ninguno. Y cuando tenemos un buen alto cargo que dirige una buena institución, enseguida conseguimos apartarlo y aburrirlo. No fuera caso que resolviera alguno de los déficits tradicionales de la región de Murcia y que dejáramos de ser la comunidad que somos. Si hablamos de cultura, ¿qué decirles? Actitud errática, presupuestos raquíticos para un sector que puede generar empleo y riqueza. Con estos presupuestos nos quedamos, lo dice el diputado Jesús Navarro, como el patito feo. Vuelven a dejar en el olvido absoluto a los municipios que presentan una escasa o nula programación cultural ante la falta de recursos. Los grandes festivales, con prestigio nacional e internacional, los grandes olvidados. Algunos de ellos importantes, como la fiesta de cuadrilla de Barranda, que probablemente desaparezca. Después de cinco años del yacimiento de San Esteban no sabemos nada, nada más que no va a haber recuperación del yacimiento de San Esteban. Por supuesto, tenemos muchos yacimientos. Y aquí también les quiero recordar que en el Gorgel, aunque algunos solamente se acuerden de la parte medioambiental, tenemos protección industrial a la sierra minera, porque está catalogada, pero también tenemos un yacimiento cultural. Un yacimiento cultural que habrá que ver y deberían ustedes tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Hay un yacimiento cultural y está declarado bien de interés cultural por la Consejería de Cultura de la región de Murcia. Declaran un bien de interés cultural e inmediatamente hay que hacer lo que haya que hacer, todo menos proteger lo que hay que proteger. La evolución presupuestaria evidencia la falta de voluntad política para el cambio del modelo productivo que la región necesita. Las empresas siguen teniendo muchísima dificultad de acceso al crédito. Ayer nos despachamos con los grandes dividendos que se reparten los bancos. Antes creíamos que los bancos ganaban dinero al prestar. Ahora hemos descubierto que los bancos ganan dinero cuando no prestan. Reciben al 0%, prestan poco a un interés muy alto, nos cobran comisiones por respirar, por entrar en el banco, por salir del banco si tengo tarjeta, si no tengo tarjeta. A ellos les condonamos todo lo que haya que condonar y les insuflamos dinero público de todos nosotros. ¿Y cómo nos lo devuelven ellos? Con dificultades al crédito, a las empresas, con dificultades a las pymes que lo están pasando mal. Por supuesto, tenemos una sociedad de garantías recíprocas a la que yo también le voy a pedir al consejero, agradeciendo que está aquí, que le preste una especial atención y que firme usted la adenda con ellos antes de final de año, porque la tiene usted sin firmar. Estamos a día 18 con un demur. Y le recuerdo, yo creo que sería bueno que todos los diputados hiciéramos una visita a las instalaciones de la sociedad de garantías recíprocas. Estoy segura de que nos recibirían con mucho agrado y nos explicaran cuál es la función que está cumpliendo, ayudando, avalando a grandes proyectos de la región, cuántos puestos de trabajo se han creado gracias a la sociedad de garantías recíprocas, para las que desde hace años no hay ni un euro en el presupuesto de la región de Murcia. Es decir, que los que lo hacen muy bien, muy bien, muy bien no reciben nada en el presupuesto. Al contrario de lo que ustedes afirman, las dotaciones encaminadas a fortalecer el tejido empresarial no pueden fortalecerlo. Por eso pedimos nosotros un fondo especial, una dotación para incrementar la inversión pública en investigación y desarrollo, para mejorar los centros tecnológicos. 2,5 millones para todos los centros tecnológicos de la región, más de cuatro millones para el nuevo centro de Puerto Lumbreras. ¿Alguien me puede explicar cómo con 2,5 millones y medio entre todos los centros tecnológicos de la región van a poder hacer los centros lo que están? Y muchos de ellos, me consta, que trabajan mucho y muy bien. Pedimos un plan regional para el uso de energías renovables, que a ustedes se les ha llenado la boca en los últimos años de hablar de que iban a modernizar las Administraciones y va a haber un plan. ¿Dónde están los planes? ¿Dónde están los recursos que las propias Administraciones necesitan? Pedimos un plan especial al pequeño comercio, a la hostelería y el turismo en la región de Murcia, incluido el turismo rural, otro de los patitos feos de la comunidad. Ayer me decía un empresario de turismo con el que me encontraba en la calle que llevan 15 años intentando hablar a la comunidad autónoma sobre cómo ven ellos el sector, pero que creen que jamás les escuchan, porque no ven ninguna de sus propuestas reflejadas presupuestariamente. Bienvenido al nuevo consejero. Le voy a decir yo el consejero cambiante por aquello del Rosel. Ahora sí, ahora no. Él nos deleitó con que era un consejero rockero. Yo me alegro, me gusta el rock. No me gusta la yenca, pero ha empezado usted bailando la yenca. Espero que coja usted ritmo y que resuelva alguno de los marrones que le han dejado a usted bien preparados encima de una mesa. Bueno, son unos presupuestos que no garantizan la realización efectiva de la ley 5.2013 de apoyo a los emprendedores. El info, con todo el cariño, el info en lo personal, le doy la bienvenida y le deseo lo mejor de lo mejor. Si le va bien a él, será porque algún marrón igual intenta quitarnos, nos irá bien a todos. Va a tener poco tiempo y yo espero que el asiento que ahora ocupa lo ocupe alguien que no sea de su signo político. Pero desde aquí a que termine usted de ser consejero, le deseo mucho trabajo y buenos resultados. Tampoco son adecuados estos presupuestos para poner en marcha el plan estratégico 2014-2020. Otro damnificado ha sido la planificación y ordenación industrial. Tenemos un plan estratégico y deberíamos ser capaces de ordenar el suelo industrial de esta región de una vez, porque ahora no sabemos si nos sobra o nos falta. También le podrían preguntar al señor Bernabé por el suelo industrial de su propio municipio. Teníamos un problema de suelo industrial y teníamos poco. Nos tiramos todos al camino de desarrollar suelo industrial y ahora tenemos un problema que no sabemos ni cuánto tenemos desarrollado ni para qué lo tenemos desarrollado. Desaparecen industrias de un lado, ya no se deslocalizan, ya es que desaparecen directamente o se cierran. Bueno, yo creo que deberíamos de tener una estrategia clara y creo que tenemos además un colectivo detrás de las organizaciones, de los polígonos industriales, que merecería la pena que se sentaran con ellos y hablaran en profundidad de cómo hacer y de qué hacer. No vale solo con tener escombreras, que está muy bien y todos nos alegramos de que vaya bien, sino que… y otros polígonos industriales, como el de Alhama, que intentaron ustedes cargar precisamente Industrial Hama, que era una de las entidades que funcionaba bien y que está desarrollando muy bien el suelo. Tampoco hay presupuestos adecuados para la artesanía regional, porque es verdad que hemos aprobado una ley contando con todo el sector y con mucho esfuerzo. ¿Y con qué nos encontramos? Con un recorte en esta legislatura del 70 %. Se han desaparecido las subvenciones destinadas a artesanos individuales, a empresas artesanas y brillan por su ausencia las campañas. El apoyo a la organización debe incrementarse y debe haber un fondo suficiente. Creemos y creo que coincidimos con ustedes en que la consejería que dirige el señor Ruiz es una consejería clave para la recuperación económica. Últimamente tenemos un problema en esa consejería. No vamos a despreciar todo lo que se está haciendo del Instituto de Fomento. Hay una parte del trabajo del Instituto de Fomento que está llegando a las pequeñas empresas y que está ayudando y motivando y enseñándoles a salir. No lo voy a discutir, porque es así. Pero dejarle al Info con pocos recursos, con mucho personal y con escasa política para hacer, cuando se quiere hacer al mismo tiempo política desde la consejería o cuando no hay política a desarrollar, es un verdadero problema. Yo creo que con el Info en este momento tenemos un problema y muy serio, porque no es la agencia de desarrollo que la región necesita. Y porque, además, le saludo como competidor a la hora de la búsqueda de recursos el Instituto de Crédito, el ICREF, para el que se ha pretendido que sea el sustituto en algunas materias del Info. Pero el Info tiene un problema muy gordo y aquí también le pido especial atención al consejero de Hacienda. La política de avales del Instituto de Fomento en los últimos años ha sido un desastre. Y en este momento tenemos varias espadas encima de la cabeza, porque tenemos en litigio y, en muchos casos, en una situación muy complicada, avales muy importantes, como, por ejemplo, el aval de Mediterra y otros avales. Estamos hablando de millones de euros para los que no hay ninguna seguridad de que no vamos a acabar los ciudadanos de la región de Murcia poniendo nuevamente dinero encima de la mesa por haber tenido una política de avales que no se correspondía con los documentos, con la realidad que la propia consejería y el propio Info conocían. Se han intentado salvar empresas que sus propios estudios de viabilidad decían que no había viabilidad. Y nos preocupa la situación del Info y lo que puede arrastrar. Si hablamos de la Consejería de Obras Públicas, es un ejemplo de falta de prioridades. Bienvenida, señora Lorenzo. Se contempla un aumento mínimo dentro de una trayectoria de disminución brutal del gasto desde el año 2011. Concretamente, tiene usted un 50% de presupuesto menos del que había cuando gobernaba el maligno zapatero, que no mandaba recursos a la región de Murcia, que mandaba muchas más transferencias y que ayudaba a la inversión en la región. Usted se mantiene gracias a los pocos fondos externos, a lo que proviene del Banco Europeo de Inversiones y al Plan Estatal de Vivienda. En vivienda se invierte de forma insuficiente. Hemos estado alertando de un importante número de aumento de los desahucios por ejecuciones hipotecarias, sin que se atiendan nuestras peticiones de que se adopten medidas de choque contra los desahucios. La propuesta de una oficina, de una unidad, fue el señor López Pagán, la iniciativa política del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara. Es verdad, 100%, verdad, no el 95%. Fue una iniciativa del señor López Pagán para parar los desahucios, lo que dio lugar a que su Gobierno aceptara, transaccionara la creación de una especie de unidad que no ha conseguido parar los desahucios en la región. Se ha abandonado la promoción de vivienda de protección oficial. Hoy también nos despachábamos con cómo está o qué dicen los promotores en promociones de vivienda oficial, como la de Molinos Marfagones, o dilatando, sin justificación en esta Cámara, una ley de vivienda presentada también por el señor López Pagán, iniciativa socialista, que venía a dar cobertura a este y a otros asuntos en materia de vivienda. Queda pendiente, antes lo comentaba, la aprobación de la ley de accesibilidad, porque tenemos una de 1995 escasa y que tampoco se cumple. En materia de carreteras, prácticamente toda la inversión se va para Lorca. Es verdad que luego se hacen modificaciones presupuestarias y que se le quita una partida presupuestaria para empezar a hacer todo lo que no… en la rotonda, en la intersección, otro trocito, en el trozo de fortuna, porque no se ponen los presupuestos. No hay dinero suficiente, señor consejero, para el mantenimiento de las carreteras ordinarias. No lo hay y se están deteriorando nuestras carreteras y no hay presupuesto suficiente este año. Va a tener usted que tirar luego de otros fondos. Se reduce el presupuesto en materia de seguridad vial y estamos viendo que han vuelto a aumentar los accidentes y nos preocupa esta materia. Respecto al transporte público, tiene usted tajada, harta tajada, porque estamos subvencionando un auténtico desastre. Se creó la entidad pública del transporte, es una de las que debía haber gestionado y también de las primeras que se cepillaron. Se aprobó la entidad pública del transporte porque se pretendía hacer una especie de gran unidad administrativa que generara una coordinación entre los ayuntamientos, competencias municipales, competencias autonómicas, para que el transporte público sea lo que debe ser, que acerque a los ciudadanos, que sea barato, que sea accesible y que esté en buenas condiciones. Bueno, no hacemos más que subvencionar a empresas como la Atbus. No hacemos más que perder viajeros. Hemos perdido cuatro millones en los últimos seis años de viajeros en autobús. Tenemos un sistema tarifario que no lo entiende nadie. Yo vivo en una pedanía, me cuesta 1,85 euros ir de Santo Ángel al barrio del Carmen. Sin embargo, si cojo un autobús de los colorados y cruzo, que hay más distancia, a través de los colorados o cojo el tranvía, me cuesta menos dinero. Pero es más, si yo quiero llegar a los nuevos desarrollos en tranvía y vengo de Santo Ángel, pues no puedo utilizar el transporte público, porque solamente la ida y la vuelta me costaría más de seis euros. Lo mismo pasa con los alumnos que van a la universidad, desde las pedanías. Ya hay otras pedanías que ni siquiera tienen frecuencia. Pero le digo algo más. Nadie entiende cómo un paciente de patiño no tiene un transporte que le acerque público que le acerque al hospital suyo de referencia, que es el Reina Sofía. Nadie entiende que el polígono oeste no tenga ningún servicio de transporte público, que no lo tiene. Nadie entiende que desde Algezares, desde Los Garres, desde Santo Ángelo, La Alberca, que tienen como hospital de referencia La Risaca, tengamos un hospital que ha reducido su frecuencia, que vale carísimo y que nos obliga a ir por la mañana a una hora al médico. Si me citan a las nueve de la mañana me tiene que llevar alguien en coche porque no puedo acudir. Si me citan a las diez tampoco. Pero es que si voy a las once de la mañana en el autobús, el siguiente autobús de vuelta que tengo lo tengo por la tarde. Hay un autobús que va y otro que vuelve. Un desastre en materia de transporte público, desastre acompañado por el desastre del Ayuntamiento de Murcia, que eso ya… Ahí sí le doy… No apoyo todo el ánimo del mundo para que usted intente entender lo que ocurre allí, porque es muy difícil de entender. Lo digo, por ejemplo, porque en Cartagena no ocurre lo mismo. Y yo no soy de la cuerda de la alcaldesa de Cartagena, pero tengo que reconocer que en materia de transporte público está mucho mejor organizado que el de Murcia. Y usted tiene las mismas competencias en Cartagena que en Murcia. Y, además, es más barato. La señora Rosique, que vive en un barrio de Cartagena que está bastante más lejos que Santo Ángel de Murcia, le cuesta mucho más barato venir a la Asamblea Regional que a mí ir al barrio del Carmen, desde mi casa. A mí me resulta muy curioso que, pagando los mismos impuestos aproximadamente, luego haya diferencias que no se explican más que porque alguien no se haya encargado de poner orden y de decir «hasta aquí hemos llegado en esto del transporte público, asumo yo la responsabilidad y este es el criterio que vamos a mantener». Y si los ciudadanos tienen que pagar más que en Londres, alguien nos tiene que explicar por qué aquí el transporte público vale más que en Londres. Y yo no entiendo cómo no se puede llegar a acuerdo con Redfe, con otros operadores, para que haya un sistema de cercanías, con un único bono, que se compre en cualquier sitio, que se pague por los ciudadanos y que nos permita desplazarnos. ¿De verdad creen que somos una comunidad de primer nivel o una ciudad como Murcia, que es la séptima de España, cuando tenemos un sistema de transporte público que lo único que invita es a que metamos todos los coches en el centro de la ciudad? Pues yo le invito porque ahí tiene mucho tajo. ¿Para qué hablar del soterramiento del AVE? Me deprimo. Presupuesto vía enmienda del PP, 15.000 euros para esta obra en la comunidad autónoma. Un soterramiento de juguete que no cumple con los compromisos adoptados en esta cámara. Una estafa a los ciudadanos de la región de Murcia. Si hablamos de otras infraestructuras, como el aeropuerto, pues yo me imagino que le está quitando a usted y al sueño. No solamente pagamos el aval que se ha ejecutado porque se le restintió la concesión, porque hasta entonces lo estaba pagando Aeromur, sino que yo le quiero plantear algunas cuestiones. ¿Qué recursos vamos a necesitar hasta que se solvente el litigio, la situación o se llegue a un acuerdo con la empresa, si es que se puede llegar a un acuerdo con la empresa? ¿Qué nos va a costar de verdad a los ciudadanos? ¿Tienen ustedes de verdad voluntad de abrir el aeropuerto o las maniobras que están haciendo es para decir, mire, nos cueste lo que nos cueste, no queremos seguir gastando en un agujero sin fondo? Yo creo que deberían ustedes contar lo primero, la verdad. Porque hay gente de su partido que dice que lo mejor que puede pasar es que no se abra el aeropuerto, que es mejor comernos los 200, 250 millones que cueste y no abrirlo. Eso lo dice gente del Gobierno del Partido Popular o que ha estado en el Gobierno del Partido Popular. Ya hay otra gente que dice que cueste lo que cuesta, hay que abrirlo. Yo creo que los ciudadanos lo que necesitan saber es no tanto cuándo, porque el cuándo no nos lo creemos nadie, porque el litigio va a haber y vamos a ver si no gana la concesionaria. Si ustedes echan al final a Aeromur, vamos a ver si Aeromur no gana el litigio por la resolución de la concesión, porque aquí no está nada claro. Ustedes dicen que uno de los argumentos para la concesión no es cierto, que nunca hubo abandono de la concesionaria del aeropuerto, pero eso es uno de los argumentos por los que se les rescindió la concesión. Nosotros estamos preocupados. Es muchísimo dinero para los ciudadanos, cae como una losa sobre los presupuestos regionales y sobre la deuda. Creemos que lo primero que hay que tener es transparencia, conocer exactamente cuáles son las alternativas posibles, cuánto puede costar cada una de ellas en tiempo y cuánto nos puede costar cada una de ellas en dinero, y solo después tomar la decisión. Porque al margen de lo que tengamos que pagar o no Aeromur, o si Aeromur continúa o no, nosotros ya hemos gastado mucho dinero, porque toda la inversión de acceso al aeropuerto se ha pagado y se está pagando por parte de los ciudadanos de la región de Murcia. 35 millones en las autovías de entrada, hemos pagado la llevada de todas las infraestructuras de comunicación que tienen un coste elevadísimo. Las hemos pagado, señor consejero, y yo creo que lo que tenemos que tener claro es cuánto nos puede costar y cuál es la decisión que hay que tomarla. Porque va a afectar a generaciones futuras, sin ninguna duda, lo que ocurra, pero es que va a afectar sin ninguna duda al próximo Gobierno. Y yo creo que este es un tema en donde todos deberíamos de tener claro cuáles son las alternativas para que luego cada uno haga la oferta electoral que considere conveniente, con toda la legitimidad. Cualquiera de ellas puede ser legítima, pero no se puede decidir qué puede pasar con el aeropuerto si no se conoce con transparencia y en profundidad qué es lo que hay detrás, cuál es la cuantía, qué es lo que puede pasar, qué pasa si se pierden los juicios, cuál es el tiempo. Porque usted me dirá que es complicado entender que se pueda licitar una obra de servicio para 25 años, salvo que paguemos la inversión y saquemos solamente la explotación del servicio. Pero la explotación del servicio en Castellón han tenido que poner dinero para que hubiera un licitador. Y si licitamos y concurre a ENA, ¿ustedes están convencidos de que a ENA va a primar el tráfico por el aeropuerto de Corvera? A ENA no le interesa primar el tráfico. Como no le está interesando primarlo por San Javier, se lo lleva a Alicante. Y de dos aeropuertos que íbamos a tener nos podemos encontrar con que tenemos cero aeropuertos. A ENA no le interesa que funcione Corvera ni que funcione San Javier. A ENA le interesa rentabilizar la inversión de Alicante. ¿Me quieren decir ustedes qué interés puede tener a ENA en que Corvera funcione? ¿Si le va a quitar tráfico a Alicante? Porque vamos a competir. No es que aquí van a venir los que no venían a Alicante. Algunos pueden venir que no venían a Alicante. Pero van a venir muchos de los que estamos aquí sentados cada vez que viajemos. Si pudiéramos ir por Corvera, desde luego no nos vamos a ir a Alicante a coger un avión. Entonces, yo creo que es muy importante que tengamos claras las cosas y que no nos dejemos llevar. Porque es verdad que la sumisión del señor Garre le puede llevar como al señor Valcarcel antes. Como quería irse a Europa, amén, amén, amén. El señor Garre quiere ir en la lista y a Valcarcel no le gusta. Si dice amén, 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 ya que se elige realmente en Madrid a quién va a ser el candidato a la comunidad autónoma, es posible que digan en Madrid, mire, este que dice amén a todo. Pero a los ciudadanos de la región de Murcia nos interesa un presidente que diga amén al Gobierno de España en lugar de reclamar lo que nos corresponde. Yo creo que no. Bueno, si hablamos de medio ambiente, ni plan de calidad del aire, ni ordenación de los recursos naturales, retraso en toda la planificación. Un bodrio con respecto a Marina de Cope. Seguimos sin tener clara la planificación urbanística y medioambiental con las sentencias. Eso hay que clarificarlo y cuanto antes, porque hay mucha gente esperando que se resuelvan esos entuertos. Tenemos sentencias que afectan no solamente a Marina de Cope, afectan al territorio de la Paramount, afectan a los planes de ordenación de los espacios naturales, como el del valle. Y yo creo que deberían ustedes ya clarificar. Y, desde luego, les pido desde aquí que clarifiquen la situación de los planes generales de los ayuntamientos, señor consejero. Porque en este momento tenemos planes generales que han sido declarados nulos en los tribunales, pero que están funcionando y están sirviendo para que se aprueben en los ayuntamientos. Y hay otros ayuntamientos que son más listos, los más listos de la clase y que han decidido no aprobar el plan general. Modificación puntual tras modificación puntual tras modificación puntual. Van haciendo el planeamiento muchas veces con su oposición. Y le recuerdo que en su consejería tienen ustedes un montón de informes negativos sobre planes y modificaciones urbanísticas que no cumplía la legislación, a las que obligaban a los ayuntamientos a revisar de oficio, que cuando los ayuntamientos no los revisan de oficio ustedes no inician ninguna actuación. Y tiene varios, por ejemplo, en Portolumbreras. Yo le invito a que revise el planeamiento de los municipios de la región de Murcia y ponga al día la situación, porque es muy, muy complicada. Si hablamos de agua, ¿para qué decirles? Hoy sale el presidente del sindicato que ya… Fíjate cómo está la hinchada, que hasta lo ha dicho públicamente, porque hasta ahora lo decía privadamente. No solamente es que no hay recursos y que el memorándum del trasvase tajo seguro ha sido un fiasco para los intereses de los regantes de la región de Murcia, sino que se les prometió una tarifa social para el agua desalada y siguen esperando. Tenemos la desaladora de escombreras. Esa también cae como una mochila, como una pesada losa, sobre todos nosotros, todos los días, sin que el agua de la desaladora de escombreras esté sirviendo ni para los regadíos, ni para las urbanizaciones, para las que se creó. La desaladora es una pesada carga y las familias, los agricultores de la región de Murcia siguen teniendo una incertidumbre tremenda sobre los futuros caudales que van a tener cuando ya se ha iniciado la temporada y cuando todos seguimos diciendo que afortunadamente era uno de los sectores que mejor comportamiento ha tenido en la crisis. Todo tiene un límite y si no se resuelven sus problemas, de verdad, de verdad, la situación en la región de Murcia lo único que va a hacer es agravarse. De agricultura que decirles, tenemos poco más que una dirección general de política agraria común que la podríamos eliminar perfectamente para ayudar a los agricultores, porque lo único que hace es de intermediario entre la Unión Europea, el Estado y los agricultores. Se han venido produciendo unas reducciones y una consejería que hace unos años, una consejería inversora en materia de agricultura, en estos momentos prácticamente no tiene partidas y hace ningún apoyo a los sectores más necesitados. No se puede desarrollar ningún tipo de política, más allá de lo que está haciendo Límida, que nos parece interesante en algunas líneas de investigación. Nos parece bien, pero nos parece que sigue siendo insuficiente que una consejería de ese tamaño tenga un tan escaso impacto en un sector que todavía tiene un peso tan importante en el PIB regional. Les decía que todas nuestras enmiendas van encaminadas precisamente a corregir los desequilibrios de este presupuesto, que el principal problema que tiene es que no se lo cree ni la autoridad fiscal independiente. Es increíble. Ni se va a ejecutar así ni va a servir para la recuperación económica. La sumisión del señor Valcárcel y la del señor Garre ahora hace que estos sean unos presupuestos absolutamente continuistas, que aparentemente mejoran algunas partidas de inversiones, justo porque los años anteriores habían caído hasta límites absolutamente bochornosos. La gestión de la crisis de Rodríguez Zapatero le llevó sin duda fuera al PSOE y llevó a Rajoy a la Moncloa. Ustedes nos prometieron la luna para que, en cuanto tuvieran la mayoría absoluta, se iban a arreglar todos los problemas de España. Iban a cumplir su programa, no iban a tocar la educación ni la sanidad ni las pensiones, no iban a dar dinero a los bancos, no iban a aumentar los impuestos. Lo único que han hecho ustedes es precisamente lo contrario de lo que anunciaron en estas materias. Llegaron con una subida en el IRPF, posteriormente nos pegaron una subida en el IVA, aquel que firmaban ustedes que más IVA no fue el que ustedes firmaron más IVA sí, al 21%. Han subido ustedes en la región de Murcia tasas, impuestos, han creado nuevos impuestos. Nos han aburrido y nos han recortado para no dar respuesta, para que los ciudadanos no estén mejor, para que la ciudadanía no vea ni macroeconómicamente ni microeconómicamente la recuperación. No es cierto que no hay dinero. El dinero ha ido destinado a cosas concretas, por ejemplo, a la banca, se ha rescatado a la banca, mientras se recortaba a las personas. Nos dicen ahora que estamos mejor, que salimos de la crisis. La mayoría de los ciudadanos no lo siente. Siguen los desahucios injustos, desproporcionados, miles de personas sin asistencia sanitaria. Nuestros jóvenes siguen saliendo a otros países, que, por cierto, les empiezan a poner trabas para disfrutar de derechos allí. Con menos derechos aquí, copagos, precariedad, una ley mordaza para callarnos y llevarnos de vuelta a ese pasado que algunos de ustedes añoran. Termino. Todo atado y bien atado. No queda otra que hablar claro y alto y explicar a la ciudadanía que es posible otra manera de gestionar, que hay esperanza si cambiamos, empezando a cambiarles a ustedes, porque ustedes necesitan ir al rincón de pensar, a la oposición, por higiene democrática y para que ustedes se renueven. El turno del grupo mixto. Tiene la palabra el señor Pujante.